¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos acá, en Mar de Ajó. Esto se ha hecho, son... Hace dos horas que se registraron unas protestas que se están dirigiendo a la mar. A ver, vamos a ver por qué... ¿Por qué está protestada otra gente? Por favor, enfoca acá. ¿Por qué protestan a esta gente? ¡Salga la salveja! 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 ¡Salga la salveja de 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 la salveja! ¡Trabajo, salud, acuario donde vivir, igualdad social, la vida! ¿Ustedes, muchachos, lo que van a la playa? ¿Dónde vamos a la playa? ¡Es más divertido, brud! Bueno, ya está.